¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 10 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y esta vez tuve oportunidad de platicar con el buen Raúl Sánchez Osorio, conocido en el mundo del Digital Sculpt como Rezo. Él actualmente es coordinador de modelado y animación en 3D en la Escuela de Animación y Arte Digital Escena, lo cual me pareció bastante interesante ya que conozco a Raúl desde hace ya algunos años y siempre me pareció bastante interesante sus metodologías de trabajo. Él tiene una facilidad para enseñar bastante padre, entonces me hizo mucho sentido ahora que nos platique y nos comparte de este mundo de la docencia y pues bueno, en el podcast también platicamos de las importancias de las referencias y sus procesos creativos, entre otras muchas cosas. Espero les guste. Raúl Sánchez Osorio. Es correcto. Alias Rezo. Pero para los cuantos Raúl, también Rezo está bien, pero dejaremos Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Michi. ¿Tú? Todo muy bien. Cuéntame algo. ¿Cómo podemos definir a Raúl? ¿Él qué es? Ah, Raúl, pues, este, creo que soy un artista 3D, este, me enfoco más en el modelado y en la escultura digital. Entonces, si tuvieramos que definir a Rezo, creo que es eso. Raúl, yo creo que lo podemos definir como, pues, este, es difícil poner eso ya en palabras. Es como la pregunta de la la entrevista en el trabajo. Pero, pues, alguien, alguien, este, fotogénico, carismático, este, buena onda, creo que lo podríamos definir así. Entre comillas, la banda. La banda, exacto. Exacto. Y entonces, escultor digital. Sí. Lo mencionas. ¿Cómo es que llegas a eso? Este, creo que fue, yo, yo estudié en la universidad aquí en México, en Lomas Verdes, en la, en la UVM. Y antes de eso, yo tenía, creo que mis papás se dieron cuenta de que yo tenía como que esta afinidad a lo artístico porque empecé con el dibujo. Y más adelante, en la preparatoria tuve clases de arte y tuve la oportunidad de jugar con medios tradicionales como, este, barro y plastilina. Y ahí me dijeron, oye, ¿sabes qué? A ti se te, se te presta esto. Se te dio con mucha facilidad porque no te habíamos dado ningún, o sea, no, no te hemos llevado a una clase o, o alguien que te enseñe específicamente estas cosas y, sin embargo, tú esculpiste un rostro muy bien, o sea, encontraste detalles muy bien hechos. A partir de eso, cuando yo entro a estudiar a la universidad, está empezando todo, todo lo que es las carreras de 3D. Yo fui la segunda generación de la UVM y te, y te das cuenta de, de, de todo el temario que tenía la UVM en ese entonces, y dices, ¿qué onda, no? ¿Cuándo me van a enseñar lo que yo quiero aprender, no? La de la escultura, lo, lo, eh, sí, brush, en ese, eh, lo que conocemos ahora. Y yo, yo dije, al final del primer año de, 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 de la carrera, dije, ¿sabes qué? Esto lo voy a tener que yo aprender por mi parte. Me fui, creo que encontré una vez en un EGS, un Electronic Gaming Show, una compañía que se llamaba Ikigaming y tenían a un chico ahí con la, la tableta, sí, brushando en el, en el, en el monitor y en la tableta y me quedé así de hombre. Y dije, oye, ¿qué usas? Me dijo, sí, brush. Digo, yo no lo puedo encontrar, no, pues aquí, acá, ¿y hay tutoriales o qué onda? Sí, por internet, búscalos, o si no, bájalos por torrents. Yo, ¿qué es un torrent? Entonces regreso esa noche a la casa, Wikipedia, ¿qué es un torrent? No, pues ya, es un torrent, se baja por esto y es esto, y con esto puedes obtener archivos. Y me bajé el software y me bajé un tutorial y a partir de ahí, este, dije, creo que esto es, esto es lo que quiero estar haciendo el resto de mi vida. Quiero, quiero esculpir digitalmente. Y este, mucho de lo que fui aprendiendo en la escuela lo fui incorporando o este, sí, lo fui incorporando con lo que es la, la escultura. Desde, desde el principio que aprendí a usar Seabroche, empecé a estudiar anatomía, empecé a hacer, este, estudios de brazos, espaldas, piernas, caras, este, mucha retroalimentación, este, mucha destrucción, mucha crítica de parte de familia, amigos, este, el internet, de lo que en ese entonces yo subía mucho a, a DeviantArt. Entonces mucho de eso como escultor digital, ahí es cuando empezó el escultor digital, ¿no? Cuando empezó a, a trabajar esos medios y ya a finales de la carrera, pues entré a un, este, a un estudio de videojuegos donde me dejaron ser este modelador y escultor digital. Ese fue mi puesto y ahí empezó. Ok, porque sí, eso es, eso es, eso es como bastante interesante porque, eh, pues digo, bueno, siempre fuiste como esas personas que así de, o sea, cuando vimos tus trabajos, o sea, o sea, como que no divulgabas mucho lo que hacías, ¿no? Pero, pero, o sea, en ese momento, ¿no? Y de repente era así de yo, o sea, era esta persona que está como súper adelantada para la época. Sí, 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 porque, o sea, apenas veías tú que habías hecho una pelota y tú ya traías un soldado. Entonces, este tipo de cosas que dices, ¿en dónde, en dónde, en dónde aprendió todo esto, no? Pero bueno, ya aquí está la respuesta. Y me gustaría que sigas como un poco de hincapié en esta parte de, de esto que mencionas de, de las referencias y la anatomía, ¿no? Porque, eh, lo, lo, lo importante que es, porque yo, yo recuerdo mucho pidiéndote algún como, eh, como alguna, como alguna sugerencia para, para algún ahí proyecto que, que tuvimos y, y tú nos apoyaste, porque justamente nosotros éramos de los que estábamos más adelante, pero recurrimos contigo porque estabas mucho más adelante en ese mundo. Entonces, este, eh, hacías mucha mención de, o sea, a lo que voy a decir es que para mí en ese momento tú estabas mucho más adelantado. Bueno, sigue estando adelantado, pero en esta parte que mencionas, ¿no? De, de, de las referencias, o sea, lo importante que es como ese análisis de, o sea, ¿cómo es que llegas a eso? Porque obviamente me lo platicas y digo, ah, pues sí tiene sentido, ¿no? De, claro, las referencias. Pero muchas veces hasta que no estás investigando constantemente te das cuenta, ah, claro, tengo que basarme en lo real para poder hacer, no sé, lo, lo, lo que yo quiera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es que, que defines como ese camino de, ok, mi proceso es este? Porque seguramente lo vas como descubriendo, ¿no? O vas encontrando cómo es que funciona. Entonces, es una evolución. ¿Cómo, cómo, cómo es ese proceso? O cómo es que dices, ¿sabes qué? Esa es la manera que tienen que funcionar, o cómo es que funciono yo. Sí, fíjate que es algo que le digo a los estudiantes ahora es, eh, ahorita que están aprendiendo este software, lo que tienen que hacer es sacar, perdóname la palabra, pero tienen que sacar varias caquitas. Y ese es el chiste, es de que saques todo lo que tienes aquí, todas, todas tus, este, fantasías, todo lo que proyectas y todo lo que quieres empezar a crear. Porque cuando conoces un software como Sibro, es lo primero que quieres es crear, es quieres generar, hacer. Y entonces empiezas a hacer, 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 hacer. Y te das cuenta, y en tu mente dices, esto está padrísimo, ¿no? Es mi creación, es mi Frankenstein, ¿no? Eh, pero ya otra gente lo empieza a ver y tú lo que buscas es aprobación de otras personas, pues con un rango más alto que el tuyo, ¿no? Alguien que sabe y que entiende y, y te das cuenta de que no los, no, no logras que ellos, este, volteen y que vean tu trabajo. Entonces, ahí es cuando tienes que tomar ese momento y dices, ok, un momento, ¿estoy haciendo arte para mí o estoy haciendo arte para ellos? ¿Hacia dónde va mi arte? Entonces, eh, el chiste es decidir, este, ¿sabes qué? Creo que ya, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno a sacar todas estas cosas. Ahora sí tengo que empezar a, 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 a generarle bases a mi trabajo. Algo de lo que estoy haciendo tiene que ser real, tiene que tener funcionamiento. Entonces, si nosotros estudiamos las, las bases, la, la realidad, las referencias, la anatomía, la locomoción de las cosas, cómo funciona un bíceps, por qué el bíceps se parece también al, al bíceps, al, a, a la pierna, por decirlo así, o a un, este, el, ¿cómo se llama? Eh, el cuádricep, cómo es que se, 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 se parecen entre ellos. Cuando empiezas a estudiar todo eso, entonces, eh, tus creaciones, tus, tus diseños, se, empiezan a cobrar vida y se, y se ven reales. Y eso es porque, o sea, pasaste por todo este camino, ¿no? Donde generamos basura y ya luego de una vez que sacamos todo eso del sistema, ya estamos listos para meter nueva información en nuestro, en nuestro sistema. Y es la referencia, la anatomía. Y entonces ya tengo mis conocimientos, lo que ya hice de caquitas y lo que ahora tengo ya como nueva información y que puedo combinar ambas partes y ya puedo empezar a generar arte, ¿no? Cosas que digan, oye, órale, ¿cómo, qué onda contigo, no? ¿Qué, por qué, por qué hiciste eso así o cómo se te ocurrió haber hecho algo así? Y es porque pasaste por ese proceso, ¿no? De que sacaste todo tu sistema y empiezas a, a, a meter cosas nuevas al sistema. Sí, esto sin duda de la parte de, ¿cómo le llaman en, bueno, en Pixar manejan un término de cada vez que hacen como historias, que es el, los ugly babies. Ajá. Entonces tienes que, tienes que, tienes que sacarlos, tienes que, tienes que generarlos como, bueno, en este caso es en cuanto a las historias, ¿no? Pero pues en este lado sería como la parte de saciar esta parte de, del querer como crear y así hacer esa pausa porque pues nada como lo real, ¿no? Y ya de ahí hasta vete y viaja hasta donde quieras, ¿no? Pero si las bases están así que concretas y tienen como un sentido de alguna u otra forma, ya vuélate a, a, así que tu imaginación a lo que quieras, ¿no? Pero pues obviamente ayuda, ayuda un, un montón. Sí, ayuda mucho, ayuda mucho. Sí, 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 sin duda en ese sentido sí es. Sí, porque recuerdo mucho de, de tus, de tus explicaciones y, y de los, este, y de los modelos que te aventabas y, bueno, y lo, obviamente lo sigo viendo hasta la fecha. O sea, ese, como ese cuidado en la parte de, que tu mente sabe que al final de cuentas es real, ¿no? O sea, es, es algo que no tiene que decir, ah, mira, sí, el bíceps está perfecto. O el, el, no sé, los brazos o las piernas se ven bien, sino que tu mente sabe que, o sea, es, es, o sea, el conocimiento que tiene de, de cómo es un cuerpo hace sentido que sea de esa manera, ¿no? Ajá. Porque pues obviamente está trabajado de, de, de esa forma, ¿no? Y sobre este punto es, o lo que quería preguntarte ahora es, ¿cómo, cómo es tu proceso creativo? Ok, ¿cómo es mi proceso creativo? Híjole, este. Cada vez que empiezas un proyecto, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es? O sea, si nos pudieras como compartir un poco de, ¿cómo es que construyes? ¿A partir de qué? ¿De dónde son tus referencias? Este, pues mira, depende, creo que es, no depende, creo que es lo que estoy viviendo en el momento, lo que estoy sintiendo. Este, a mí, a mí me fascina ser criaturas, me fascina. Entonces, sé que si voy a hacer un proyecto personal, este, voy a ser una criatura. Eh, y ya de ahí la criatura, esta criatura se empieza a hacer, pues, por lo que estoy sintiendo, este, la película que vi, lo que vi allá afuera, la anécdota de un amigo, este, todo eso lo va, va alimentando a esta criatura. Entonces, este, cuando tú ves en mis personajes una criatura que se vea afligida, que está siendo torturada, que está triste, es porque en ese momento así me siento yo y estoy sacando todo ese sentimiento y lo estoy enfocando a ese personaje. Digo, quiero que este personaje se vea como yo me siento ahorita, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras en las que me gusta, este, empezar un proyecto. Cuando se trata, por ejemplo, empezar un proyecto de un cliente, es muchas, muchas pláticas, es mucha, este, retroalimentación, anécdotas entre el cliente y yo y decir, sí, sí me gusta esto, no, fíjate que no me gusta esto porque puede aparentar o puede parecer esto y no se va a ver bien. Entonces, y poco a poco le voy metiendo, ¿no? Algo, algo mío, algo, algo que tengo por dentro, algún miedo, algún sentimiento y se lo voy, este, proyectando al personaje y lo voy haciendo de tal manera de que tanto el cliente como yo no nos demos cuenta de que digan, ay, yo creo que este Raul ahí sí se proyectó en ese, en ese, en este modelo que nos entregó, ¿no? Entonces creo que ese es, ese es, ese es mi proceso creativo, este, sacar lo que tengo, lo que estoy sintiendo o lo que estoy viviendo en el momento. Vi una película con temas cutulianos y el miedo al, al, al universo y me siento y empiezo a, a trabajar y a trabajar y deformar y una hora trabajo aquí, otra hora trabajo acá, son dos de la mañana, no puedo dormir, me siento un ratito y empiezo a trabajar, este, a veces es, es este, y me ayuda mucho a mí, es una fototeca. Estoy por Facebook y empiezo a ver imágenes y veo ciertas cosas, aunque sean unos dientes o un ojo o una imagen y lo tomo y lo guardo y listo y empiezo a mandar fotos. Entonces, por ejemplo, tengo un acuerdo que hice un, este, una pieza que se llama The Unholy, ¿no? Y este, y esa pieza es una mujer, que es una bruja, este, que la han pasado por varias, este, torturas y no la pueden matar. Entonces tú ya la ves, este, después de todas esas torturas, como el cuerpo ha pasado por todo eso y sigue intacta, sigue viva y tú ves la mirada y lo que quiere es salir y atacar. Este, entonces eso empezó a raíz de que yo por internet estaba buscando imágenes, este, sobre músculos en los ojos y encontré una imagen así de que le das clic a Google y te muestra otras imágenes y vi una imagen ahí de una persona que había sido atacada por sus Rottweilers y los Rottweilers lo primero que hicieron fue atacarle la cara. Entonces se fueron por los ojos. Entonces tú ves la imagen de esta persona y tiene los párpados destrozados. Entonces yo me impacté y dije, bueno, esto sí está, esto sí está fuerte. Dije, esto lo voy a guardar porque en algún momento cuando esté listo y cuando llegue la idea correcta, voy a incorporar esto en esta pieza. Y dicho y hecho, así nació esa pieza. Está muy padre, ¿no? De esta parte de, digo, nunca lo había pensado así, pero, o sea, no sabes, no sabes cuándo puedas ocupar esa referencia, ¿no? En algún punto, pero es como ir nutriendo tu, tu mente de, pues sí, de imágenes, porque pues eso somos, ¿no? O sea, como dices, proyectamos lo que sentimos y lo que hacemos en pantalla, ¿no? Pero obviamente lo vas nutriendo de todas estas referencias, experiencias de vida, imágenes. Está muy padre eso que mencionas de, no sé cuándo lo voy a ocupar, pero me gusta, ¿no? Me gusta y lo guardo y lo tengo ahí porque en algún momento voy a tener ese bloque, ¿no? Y voy a decir, chale, tengo este personaje o este monstruo y tiene la boca abierta y se ve raro, entonces necesito buscar algo ahí que pueda, pueda balancear la pieza o de plano rehacer la pieza. Entonces, sabe la fototeca, a ver qué tengo por ahí y empiezo a ver y ver y ver y ver y te digo, y eso te lanza a otra cosa y a otra cosa y cuando te das cuenta dices, lo encontré, eso es lo que necesito, solo tengo que cambiarle esto aquí y poner esto aquí, conectarlo y ya está. Entonces, eso, así creo que ese es el proceso que me gusta tomar. Sí, digo, cada quien tiene el suyo, pero sin duda, este, ahí hay como detallitos que ayudan a todos. Oye, y sobre esto es de, ahora que mencionas tus criaturas, ¿podrías platicarme de algún, de alguna creación de la cual tú digas, digo, supongo que todos tienes una parte especial, ¿no? O hay algo ahí que, que este, que te gusta de tus creaciones, ¿no? Pero de alguna, de alguna en particular que te guste mucho por lo que tú me quieras mencionar. Este, así que salga una criatura. Porque, porque veo, porque, porque, perdón que te interrumpa, porque veo que tienes muchas cosas en tu art station, pero pues no subes todo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, hay muchas cosas que fuera, digamos que de la parte, pues de clientes y de proyectos que traigas. Bueno, yo recuerdo haber visto muchas cosas que para mí eran increíbles, pero obviamente el ojo que tú tienes o tu criterio es diferente y dices, solamente voy a subir ciertas cosas, pero no sé si te guardes también cosas que dices, ¿no? Esto es, esto es para mí. Sí, este, tengo, tengo piezas que son mías todavía y que no, no, no saco. Y creo que es porque como son mías, yo digo, creo que todavía le puedo meter algo para que diga, le puedo, le puedo cambiar algo, lo puedo, lo puedo avanzar para el momento que llegue y diga, ¿sabes qué? Creo que ya lo puedo mostrar y ya, y ya puede estar ahí. Este, pero una pieza a, a mí que, que me guste, este, que diga, esta pieza me trae mucho, este, creo que es una que tengo ahí y es de lo que te estaba platicando, es esta que se llama Esclavitud y es un, es un alienígena que tiene como unas, este, unas cadenas, este, que lo están amarrando y, y es como tecnología alienígena y el diseño de este personaje lo hice como amigable, lo hice que tuviera esta, esta vista como, como un trabajador, que son miles de ellos y que están siendo, este, esclavizados, ¿no? Entonces es una pieza que en ese momento yo, este, yo estaba pasando por muchas cosas, entonces te dije, ahí, como te digo, ahí saqué todo, ¿no? Ahí, ahí saqué toda esa tristeza, este, todo, toda esa depresión que sentía, todo ese sentimiento y, y lo, y lo, lo plasmé, lo traté de plasmar en esa pieza y eso fue ya hace como por el dos mil, catorce puede ser, dos mil trece, dos mil catorce o trece y sigue siendo una de mis piezas favoritas, es creo que la, la más favorita y está en, en Art Station, si, si la buscan como en Slaved, ahí, ahí está y es, creo que una de mis favoritas, creo que es la favorita hasta ahorita, este, es donde también aprendí a usar un software para renderar, aprendí trucos de conceptualización, este, estuve jugando mucho con el compuesto, profundidad, capas, este, como retocar un, un render, entonces, este, ahí fui como que encontrando yo mi, mi línea y mi estilo más o menos, entonces, es como que la pieza que la veo ahorita y, y me sigue gustando y, y me puedo sentar y le, le hago zoom y empiezo a ver todos los detalles que hice y dije, hombre, o sea, para, para hace seis años, seis, siete años, me sigue gustando esta pieza, ¿no? y, 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 y eso, es, es, es lo bonito de, de, de generar arte que en la cual, este, eh, como proyecto personal es sacar, ¿no? Sacar todo lo que, lo que tienes. Como, como esa pieza que nunca se hace vieja, ¿no? Que es así como que. Exacto. Que va, va a perdurar y dices, oye, pues para su época, pues, sí, sí, quedó bastante. Sí, sí. Como esa película que nunca, güey, los efectos visuales de este estaban así de, siguen siendo buenos hasta hoy en día, ¿no? Exacto, es como ver Jurassic Park, ¿no? Tú ves, ahorita, yo veo Jurassic Park, digo, qué hermosos efectos visuales, o sea, hay una, hay una, este, un trabajo, eh, de mano fina, ¿cómo se le dice esto? Este, cuando haces el trabajo a mano y lo haces muy bien y limpio, tiene un nombre, se me fue, se me fue la palabra. El caso es de que, no, no manual, como artesanal, es un trabajo artesanal y empiezas a investigar todo lo que estos, estos dudes hicieron y cómo trabajaban en las, este, ¿cómo se llaman estas? Las, las Silicon Graphics y cómo retocaban cuadro por cuadro, arreglar la textura cuadro por cuadro y, y pintar y quitar cuadro por cuadro, pues con razón sigue siendo esto una, una pieza que el día de hoy se ve mucho mejor que, que si me pongo a ver una película que salió a principios del año, el año pasado, y digo, híjole, no, qué horrible, qué horribles efectos, qué mala actuación, mal guión, y puedo ver The Parque Jurassic y digo, está padrísimo, me divierto. Entonces, como dices, envejece como el vino. Sí, 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 eso sin duda sí es, es, es esa parte de que, pues no, 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 no envejece, se queda como para toda la vida y es una referencia de qué bien se ve, ¿no? Ajá, sí, 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 está padre, es, es algo este, y te digo, como esa, este, esa pieza, otro ejemplo, Terminator 2, ¿no? Es otra película que puedo, que puedo seguir viendo y no me canso porque es, es, te digo, todos los efectos, todos los detalles están hechos así, a mano, limpios, bonitos, cuadro por cuadro y es algo que aprecias. Entonces, y yo creo que es porque estas dos películas fueron como hincapiés, ¿no? Estaban empezando a armarse estudios, gente que estaba entrando de otras industrias, entraba a esta nueva industria y era gente que le ponía corazón al trabajo. Entonces, tú ves eso en los efectos y en toda la producción y dices, no, esta película va a quedar y la voy a volver a ver y es una de mis favoritas. Sí, ¿no? ¿Cómo cuando la ves? O sea, cuando la vimos, cuando éramos, pues sí, niños, mucho más chavos, y obviamente no tienes conciencia de los conceptos de, de lo que es, ¿no? Pero sin embargo es increíble. Y ahora que, pues obviamente ya tienes cierta experiencia de cómo son esos procesos, es cuando, como que entiendes y dices, oye, esto está, esto es de, de otro mundo, ¿no? O sea, para su época, para su momento y hoy en día se sigue viendo igual de, de increíble, está, está impresionante. O sea, valoras muchísimo más lo que, lo que la gente que hizo en ese momento, o sea, que fue un parte aguas, es esta cosa como increíble de, ok, si ahora con estos recursos, como tú dices, hoy en, hoy en día o hace, el año pasado que sacan X película o X producto y se ve súper, súper, súper chafa, y dices, oye, y con la tecnología que existe hoy y generaste eso, ¿por qué una película que salió hace 20 años se sigue viendo mejor, no? Sí, sí, este, y creo que eso es, es, es el dinero, hombre, es, es el, es el problema de, de generar arte y, este, empezar a malearte y empezar a, a decir, no, ¿sabes qué? Este, hacemos esto así, y hacemos esto así, y se vale, ¿no? Se vale a veces cortar caminos y decir, no, pues esto lo podemos hacer si reusamos el modelo de, de tal lugar, ¿no? Como el sonado Doomsday de Superman contra Batman. Ajá. Cuando salió el Doomsday todos dijeron, oye, pues esto es un, es el troll que sale en el Señor de los Anillos, ¿no? Y dices, y ya cuando empiezas a investigar y todo, dices, pues sí, es que decidimos usar mejor un modelo con, este, anatomía limpia, geometría limpia, para que podamos, este, traerles a ustedes este tipo de PDAs más rápido. Entonces, pues bueno, o sea, unas por otras. Sí, claro, los compromisos de, de producción y tiempos, ¿no? Porque como, como siempre, todo, todo es, es un balance entre, pues tiempo, dinero. Sí, sí, es un gran balance. ¿A qué le vas a dar, este, importancia para generar como tu producto, ¿no? Y a grandes y a pequeñas escalas sucede, ¿no? No sucede a todos, ¿no? Sí. Hay que, es un compromiso o, ¿a qué le vamos a dar? A la calidad, ok, entonces necesitamos más tiempo, más dinero, ¿no? Sí, exacto. Pues ni modo, pues que se vaya así, ¿no? Yo quisiera meterle más, pero ya no puedo, ¿no? Ni modo, así sale y públicalo y vámonos. Sí, y es que es uno de los grandes problemas de, de esta industria, ¿no? Bueno, en muchas, pero como está también esta falta de, a veces como de conocimiento de los procesos, afecta durísimo a, a los resultados de, de algo que pudo haber sido bueno, ¿no? Digo, hay muchos, hay muchos, muchos, muchos factores, pero sí, es complicado eso. Sí, es complicado, es que relativamente somos nuevos. en la industria. Estados Unidos, desde que empezó el Atari, desde que empezaron los Commodore, desde que empezó la industria de la computadora ya, o sea, ellos tienen 30 años de avance y nosotros, o sea, cuando estábamos en la universidad, éramos apenas primera y segunda generación, ¿no? De una nueva carrera que estaba empezando y como ella, otras escuelas apenas se estaban formando y apenas se estaba diciendo, oye, yo quiero diseñar en 3D o quiero hacer cosas en 3D o efectos especiales, ¿no? Que los únicos, antes creo que los únicos que hacían efectos especiales fuerte o que tuvieran la maquinaria, pues Televisa, TV Azteca, que eran los que sí podían comprar esas computadoras, ¿no? Como una Silicon Graphics en los noventas. Sí, o mucha banda que se hizo con el tiempo, porque no es que hubiera como un estudio tal cual, pero pues obviamente siempre hubo la necesidad de eso, pero eran contadas, ¿no? O sea, contadas, gente que se hizo con el tiempo, ¿no? O con la misma experiencia de irla como pues regando y ir aprendiendo, ¿no? Aprenden sobre la marcha, pero pues bueno, eso les tocó a ellos, pero sí, sin duda traemos ahí como un atraso, ¿no? En muchas áreas, y esta es una de ellas. Sí, pero este, poco a poco ahí vamos, ¿no? Tenemos, tenemos, o sea, hay ciertos sectores de nuestra industria de animación, videojuegos, que ya están bien, este, levantados, que están produciendo, que están generando, este, que atraen talento, este, tienes a los de huevo cartoon, por ejemplo, en Querétaro, que están haciendo, están haciendo trabajo, ánima, tiene esas cosas, este, tienes estudios también con efectos especiales, que siguen generando, este, calidad y productos para empresas como Coca-Cola, Nestlé, entonces, eso es lo padre, de que, o sea, es poco a poco, pero para llegar a eso es este error y prueba, error y prueba, y es que se levanta un estudio, se va para abajo, se levanta este siguiente estudio, se va para abajo, y, y lo único que podemos hacer es aprender de, bueno, ¿por qué se fue para abajo? No, pues es que el productor era así, no, pues es que se malgastaron el dinero así, no, pues es que, este, no tenían las licencias y llegaron y les quitaron el changarro, porque una compañía americana dijo, órale, ¿no? Aquí me debes a mí 200 mil dólares, o, por, por tantas computadoras que tienen este, este software. Entonces, este, prueba y error, es lo que te digo, ¿no? Es como, o sea, son, son, no es que quiera ser mala onda, pero son como todos estos, estos errores, estos errores, estas cajitas que van saliendo de tu sistema, y ya después empiezan a entrar nuevas cosas, ¿no? Entonces, poco a poco. Sí, eso como a pequeñas, a grandes escalas, ¿no? Pues sí, hay que, hay que, hay que regarla primero, ¿no? Exacto, sí. Pues no, no salió. Bueno, pues mejor, mejorar para la siguiente, ¿no? Ajá. Ya, pues no, tampoco salió, pues bueno, se supone que tiene que haber un crecimiento, ¿no? Y intentamos hacer eso, ¿no? De, de ir mejorando cada vez que hacemos algo, 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 algo nuevo. Sí, sí, es, es, es mejorar, es este, este, y perder miedo, creo que como, como industria nueva, lo que nosotros tenemos que hacer también es, es, es también, es perdernos el miedo de decir, y si no les gusta, y si no me sale bien, y si, y si no les parece, o si, si fulanito comenta mal de esto, ¿no? Es, es salir y, y salirse del cascarón y, y, y buscar, ¿no? La chuleta y decir, no, vamos a levantarlo, vamos a hacerlo, este, vamos a ver cómo, de dónde sacamos el dinero para que se haga esto, este, se levanta, o le podamos levantar esta idea, y este, son esos, esos, este, pequeños momentos de, 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 ¿cómo le podríamos decir? De, de, de esas personas que no le tienen miedo a los riesgos, este, que dices, gracias a eso tenemos ahora, pues este estudio, o este, esta idea, este juego en, en, en el, en el, en el App Store, entonces, es, pues es, es poco a poco. Y entonces, digamos que sobre esto que mencionas, podríamos hablar un poco de, ahora que platicas de, de, pues del, del ser aventado y, y hacer cosas diferentes, de Kilómetro 31. Claro que sí, hablemos de Kilómetro 31. No, o sea, porque me refiero, o sea, pensando en lo que decías, ¿no? De, de esta industria, de hacer cosas diferentes, México, este, pues una película en su momento, pues, o sea, diferente, ¿no? O sea, sí, 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 es apostar a hacer algo que hasta la fecha es complicado ver algo hecho como, por así decirlo, 3D, en productos o en películas, pues mexicanas, ¿no? O sea, como dándole, eh, una idea redonda a lo que, a lo que, a lo que mencionas. Claro, claro, sí, este, y Kilómetro 31 fue de, creo, de 2006, y gracias a esa película y gracias a mucha de la gente, muchas de las personas que estuvieron trabajando ahí, es, es la razón por la cual, este, tenemos como, por ejemplo, Olin Studios, aquí en México, ¿no? Porque mucha de esa gente trabajó en esa producción, se conocieron personas y, y gracias a eso, nace esta idea como Olin Studios, que es uno de los estudios aquí en México, o creo que es el estudio de México, que toma, toma chamba de, de Estados Unidos y otros lados y, y maquila, y maquila para buenas producciones, ¿no? Godzilla, Rey de los Monstruos, Piratas del Caribe 4, Red Tails, y como esa, otras películas, ¿no? Yo, lo último que supe, creo que el año pasado, antepasado, antepasado, hasta trabajaron para la industria del cine de, de China, ¿no? Y, 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 es, es un monstruo el que está creciendo allá en la industria del cine de China, ¿no? Donde empieza ya a tener, este, efectos especiales, dices, órale, ¿no? ¿Quién hizo esto, no? Y te das cuenta, no, pues, todo se hizo en China. O no, China hizo con, trabajó con varios estudios y uno de esos estudios está aquí en México. Entonces, eso, eso es lo padre, ¿no? De que, de una, de, de decidir hacer las cosas diferente, a hacer una película como, como Kilómetro 31, sea la posibilidad para que estas personas se encuentren y generen, generen algo más grande. Sí, sí, sin duda esta parte de, sí, según yo, ellos, es que, o es el más popular, pero sí es como el, en páginas aparece como el estudio más reconocido, me refiero a que haga efectos visuales en México, es como el único. Sí. ¿No? Entonces, sí, es así como de, y es una, pues, sí, es una empresa que te ayuda muchísimo a, a brincar a las grandes ligas porque es la que te da experiencia de, de, digo, ya debe de haber más, pero son más pequeñas, seguramente, pero, pues, sí, te ayuda a hacer como ese brinco a decir, oye, pues, yo trabajé en ciertas producciones, ¿no? Sí, exacto, este, y eso es lo que le digo a los chicos con los que, con los que trae este, este, eh, trabajo, les digo, oye, este, si lo tuyo son efectos especiales, si lo tuyo es el cine, este, o sea, tú tienes que perfilar tu trabajo como si quisieras trabajar ahí, ¿no? Y, 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 porque esa es, esa es la catapulta, ese es el trampolín. México dicen que es, es un gran trampolín para los artistas, ¿no? Este, y es para todo, cualquier tipo de artista, artista que quiera cantar Tex-Mex como Selena, este, para hacerla en Estados Unidos, tuvo que venir aquí a México, ganar su nombre, que la reconocieran, y una vez eso, se catapultó en todos Estados Unidos. Entonces, México es un trampolín para que tú puedas, este, saltar a algo más grande, eh, y All In es uno, es uno de esos factores. Entonces, eh, es, está padre cuando empiezas a ver chicos con los que estudiaste, trabajaste con ellos, estuvieron trabajando en All In y un año, dos años después, están, eh, en el extranjero, ¿no? En producciones más fuertes. Este, es, eso, es muy padre. Y saber de que tenemos un estudio así, pues, hay que cuidarlo, y cuando se pueda, pues, hay que, hay que apoyar. Sí, sin duda. Oye. Sí, hombre. Sí, ¿no? Pues, sí, este, esta parte es súper importante de, pues, todos tenemos que aportar, porque, pues, como sabemos, ¿no? La industria sigue siendo pequeña, o no es una industria tan saturada. Entonces, tenemos que, pues, cada quien, ¿no? Cada quien pone como su, 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 su granito. Y, y con esto voy como a, 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 a lo siguiente de, siempre tuviste como esta parte de, de, o sea, yo recuerdo pidiéndote como asesorías a ciertas cosas y siempre tenías como esta facilidad como para, para, oye, pues, mira, o sea, como súper metido en este proceso de, así, hacerlo de esta manera, hacerlo, este, oye, mira, pues, te combina hacerlo de esta forma, te voy a explicar cómo. Y entonces, ahora que veo, me hace muchísimo sentido lo que haces, ¿no? Que, y en este, y es como que engloba todo lo que estás mencionando ahorita de esta parte de querer mejorar y a su vez compartir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que empieza como esta parte de, de, supongo que, o sea, ya lo sé, pero te, te dirigiste mucho o te estás dirigiendo mucho a la parte de, de, de enseñar, ¿no? Sí, sí, este, fíjate que yo empecé, ya, ya tenía algunos, este, eh, encuentros con la educación, este, aquí en México, eh, y creo que eso es parte por lo que a mí me pasó en mi educación, en mi educación, este, aquí en México, específicamente sobre, sobre esto de los efectos especiales y 13, y este, este, entonces, eh, como ahí por el 2013, 2012, me contactaron, este, si quería dar unos cursos de Maya y Seabrush en, en una escuela, este, por cerca ahí por la calle Isabela Católica, les dije, órale pues, y este, ahí aprendí muchas cosas sobre mí como profesor, este, qué tanto tolero, eh, que no, que sí, que no, este, lo que busco en un estudiante, este, y, y por lo menos buscar esa chispita, ¿no? Esa semilla en algún chico que dices, él sí la agarró, él sí la agarró la onda, me sigue buscando, me envió mensajes, oye Raúl, tú cómo ves, puedo hacer esto así, y dices, órale pues, así haces esto y así, 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 entonces, este, me cansé de dar esos cursos, eh, dije, creo que es tiempo de que me dedique a otras cosas, y apenas el año pasado me contactaron de Creana, este, me dijeron, oye, ¿no te gustaría venir a dar un curso aquí a Perú? Y dije, pues órale, entonces, este, nos volaron, a mí y a mi esposa, y nos dijeron, vengan, este, una semana, además tu curso aquí, lo grabas, y este, y me gustó mucho, me gustó esta onda de, de enseñar, y, y creo que me gustó mucho esta onda de enseñar, porque lo único que estás haciendo cuando estás enseñando es, estás reenforzando lo que ya conoces, estás, este, bajando bien los pasos de tu proceso, entonces ahí es cuando te das cuenta en tu proceso donde flaqueas, y lo que tienes que hacer es subir de nivel en esa área, porque le estás enseñando a alguien que no sabe, y lo que tú quieres es que esa persona obtenga la mejor, este, experiencia posible, este, aprendiendo, estudiando contigo, este, entonces hice dos cursos con Creana, uno de Seabroche, uno de Introducción a Maya con Arnold, y después de eso se acercaron, este, Escena Animation, este, Escena School of Animation, eh, y me dijeron, oye, ven a dar clases con nosotros, le dije, órale pues, va, vamos a dar clases, este, y me dijeron, oye, pero sabes qué, este, tienes que subir de nivel en estas áreas, porque queremos que des también estas clases, entonces eso me gustó mucho, ¿no?, de que te diste, una, una escuela te pide, te exige que subas el nivel en ciertas áreas, para que tú puedas, este, enseñarles a los chicos lo que tú ya sabes, más con lo que aprendes, entonces, este, le estoy agarrando mucho, mucho cariño a, a, a la enseñanza, enseñarles a los chicos a, donde sí, donde no, para que el día de mañana, o sea, no pasen por lo que tú pasaste, ¿no?, o sea, si yo ya caminé todos estos nueve, diez años, este, haciendo esto y llegar a este momento, lo que yo quiero es que tú lo puedas hacer en, en menos de un año, ¿no?, para que el próximo año tú ya estés trabajando en Olin, o tú ya estás trabajando en, en, en Estados Unidos, en Londres, este, en Nueva Zelanda, eso, eso es lo que yo quiero ver, chicos que estén, este, haciendo ya eso, y por eso le agarré mucho, mucho cariño al, al estudio, porque de alguna manera estoy yo aprendiendo, estoy reenforzando lo que, lo que, lo que, donde flaqueo y estoy, este, generando portafolio, ¿no? Tengo muchas piezas que he estado haciendo últimamente el año pasado y, y no las he podido sacar por falta de tiempo, este, ahora soy coordinador de área de 3D en escena, entonces, este, doy clases y me encargo de, de coordinar toda esa área, ya, entonces, no hay tiempo a veces para mis, mis, mis trabajos ya, entonces, mis trabajos son los trabajos que hago con los chicos, ¿no? Las piezas que yo hago ahora son, este, donde le meto amor, donde le meto emoción o, este, algo que quiera sacar de mi interior, es justamente en esas prácticas con ellos y, este, pues tengo muchas, pero las estoy arreglando, entonces, poco a poco van a ir saliendo, entonces, creo que me está, me gusta mucho la educación y creo que si me veo un rato, este, enseñando, si me veo como profesor en escena, dándole. Qué padre, o sea, qué padre tener como, pues una, una persona como tú, en, este, que en, en las filas, porque estaba viendo los, eh, los, los cursos, los cursos que mencionabas ahorita de Creana, que, ajá, y pues veo los comentarios de la banda, ¿no? Y yo creo que eso es como súper satisfactorio de decir, oye, qué bueno, o sea, el hecho de, de poder, pues como dices, ¿no? Poner como esa semillita, dejar algo, poder compartir algo, es, es como súper, este, como súper llenador, súper satisfactorio esa parte de decir. Sí, se siente padre. Oye, qué padre que pude como, como poder ayudarle a alguien a desarrollarse más para que llegue a donde, pues probablemente él quiera llegar, ¿no? Y, y hacerle el proceso más sencillo con mi experiencia, ¿no? ¿Qué digo? Al final de cuentas es el objetivo de los profesores, pero qué padre tener a alguien tan especializado de ese lado, o sea, en la parte de, 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 de Scott, ¿no? Está, está increíble. Sí, sí, y este, y, y, y me acuerdo, y te digo, o sea, me tocó vivir eso con un estudiante en estos cursos cuando empecé en el 2013, este, quería, dije, bueno, ¿por qué estás aquí en el curso de C-Brush? Es que lo quiero aprender, quiero aprender, ya no quiero hacer diseño gráfico, y quiero aprender a hacer 3D, y con C-Brush, creo que voy a aprender primero a hacer 3D, y digo, pues ahora le va, este, se aventó todo el curso conmigo, y al final del curso, cuando me entregó su pieza final, les había pedido que hicieran un ingeniero de la película Prometeo, y este, le dije, oye, pues está padrísimo la, la composición, la luz, este, el trabajo de texturas que metiste, está, está muy bien hecho, y pasó el curso, y recuerdo que me dio la mano muy fuerte, y se fue por el abrazo, ¿no? Y fue un abrazo de felicidad, ¿no? Y me dijo, muchas gracias, y se le pusieron los ojos rojos, y me dijo, muchas gracias por enseñarme a usar este software, y ya, entonces, dices, híjole, eso, eso es lo padre, ¿no? Cuando esa cosita aquí, dices, valió la pena, todos los demás no me escucharon, todos los demás les valió, algunos regresaron, otros dejaron el curso a medias, pero uno llegó, y te dijo, gracias por enseñarme esto, este, es, este, es, es lo que quiero, ¿no? Y como dices, te llena como persona, creces, y dices, que tengo que regresar, ¿no? De lo que yo ya aprendí, es, es, es mi turno ahora enseñarles a ellos. Qué padre, qué padre que, que estés en ese mundo, ¿no? Sí, sí, gracias. Es así como de, pues sí, o sea, a mí me hizo mucho sentido, pero quería saber que, pues un poquito como esta historia, porque, pues sí, lo recuerdo como esas explicaciones súper, súper, como, pues sí técnicas, pero con mucho de, oye, mira, vete por acá, hace esto, corrige esta parte, ahí corrigiendo nuestras topologías, oye, utiliza este software, entonces, este, qué padre, me, 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 me da, me da mucho gusto. Pero, pues, ahora sí, no dejes tus proyectos personales, ¿eh? Porque tenemos que seguir viendo, ¿eh? No, no, sí, sí, este, este, ahorita, fíjate que tengo la oportunidad de crear clases de, de texturas, entonces, en escena, la clase trata sobre enseñarles a los chicos un flujo, este, cinemático, para texturizar un, 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 un humano digital. Entonces, la, lo que hacemos es mucho ZBrush, este, topología, texturas, Mari, estos nuevos procesos con estas nuevas texturas que están, los de XYZ, entonces, es, es una clase que, que me gusta mucho, porque, a un lado, los chicos, lo que tienen que empujar es cierto realismo, y lo que tienen que empujar con sus modelos, o lo que yo quiero ayudarles a hacer es de que, el modelo que tienen, arreglarlo para que se vea realista, y empujarlo, ¿no? Que esté en las filas de lo que hoy en día ya podemos hacer, que es hacer retratos que parecen reales, ¿no? Eso, eso, ese es el, 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 mi objetivo con ellos, entonces, es la tendencia ahora, si tú ves muchos artistas, es lo que quieren hacer, es crear humanos y caras realistas, realistas, y que, en general, render lo más realista posible, entonces, eh, a mí me gustaría que, aquí en México podamos hacer eso, ¿no? Este, que se vea que tenemos la, los conocimientos, los flujos, este, para, para generar lo que están generando en WETA, en Estados Unidos, en I&M, este, y, y, que un día, tú no sabes, y dices, ¿no? Y sabes que, tenemos una serie de Netflix, ¿no? Va, este, Love, Death y Robots, si queremos hacer algo con ustedes, entonces, dices, lo logramos, es, esa era la meta, ¿no? De que vieran lo que podemos hacer, y aquí se hizo este pequeño corto, y con la calidad que están haciendo en Los Ángeles. Sí, sin duda, yo, súper a favor de eso, súper fan de esa parte de, o sea, es que, pues sí, también, justamente, era un poco, eh, el, el concepto de este proyecto es, pues, traer un poco la visión de la banda que está afuera también, como la que estamos acá, digamos, eh, en México, porque, pues, siempre la, la intención es como, pues, hay mucho, mucho talento que se va, ¿no? Hay muchos que, que lo hacen por, por la, por esta parte de, que tienen una visión ya clara de que, pues, si quieren participar y hacer este, están en Hollywood, y está bien, está padre, pero, pues, hay mucha banda que también se va por, pues, llamarlo por falta de oportunidades, ¿no? O, digo, siempre, siempre hay formas, ¿no? Pero no, no es sencillo. Entonces, hay mucha banda que también, que también se va. Entonces, si yo estoy como súper a favor de eso de, pues, o sea, hay mucho talento por todo el mundo, ¿no? Y, y ahora que he estado haciendo como investigaciones de, de toda la banda, es como, es que yo quiero que me compartan sus experiencias porque es como, hay muchísimo, muchísimo, muchísima banda mexa alrededor del mundo, ¿no? Y entonces, o sea, si todo ese talento estuviera aquí, o en algún punto regresara, eh, ciertas, o, o cierto grupo y pudiera compartir un poco de esa experiencia para que nosotros, como, ser una, una mejor industria, y como tú dices, ¿no? O sea, decir, oye, pues, esto se creó aquí, ¿no? No es que no se haga, pero no es tan visible porque son, son cositas, ¿no? Son, son, este, son detallitos, son detallitos y está bien, hay que empezar por algo, pero, pues, sí, súper a favor de, de, de mejorar la industria y, pues, bueno, repito lo mismo, qué bueno que estés dando, este, compartiendo conocimiento. Sí, no, muchas gracias, es, es, te digo, es algo muy padre, este, y esa, esa, esa es la, la visión, eh, a mí una vez un, un amigo muy cercano con el cual trabajo en escena, este, me dijo, cuando me dijo, cuando me dijo, cuando me conoció, me dijo, ¿y qué quieres hacer, no? Cuando acabe el proyecto que estamos haciendo, le dije, pues, mi portafolio porque yo me quiero ir a Canadá, me dijo, oye, a Canadá, ¿qué quieres hacer en Canadá? Pues, yo quiero trabajar, este, en estas películas y quiero hacer esto. Y me dijo, pues, está bien, digo, pero puedes hacer eso aquí también, ¿no? Este, no tienes que ser una tuerca en una máquina gigante, aquí puedes ser tú la máquina, ¿no? Aquí en México tú puedes ser esa máquina gigante y puedes hacer máquinas gigantes con otros compañeros. Si tú vas allá, este, es un monstruo a lo que vas y solo vas como tuerca a incorporarte a ese monstruo. Entonces, piénsalo de esa manera también. Dije, pues, órale, va. Y en ese tiempo, dije, bueno, pero ahora que pasa el tiempo, ahora que, este, vives ciertas cosas, experiencias, este, te casas y entonces ya empiezas a tener otra mentalidad y dices, no, o sea, yo ya no puedo tener esa, esa mentalidad de querer salir, no, tengo que hacer algo aquí y tengo que lograr algo aquí porque allá solo voy a ser esa persona que viene de ocho a cinco, regresa, ocho a cinco, ocho a cinco, ocho a cinco, ocho a cinco y se convierte en algo que estás haciendo todos los días. Entonces, para mí, eh, llegar allá y, este, llegar al trabajo, este, platicar con mis compañeros, con otros profesores, este, que tenemos ahí en escena un grupo de, de profesores padrísimos, tanto de 2D como 3D, este, un saludo a todos ellos, que es, es, te llena, ¿no? Y entonces, eh, y saber de que puedo estar aquí y puedo ver a mi familia, puedo ver a mis tíos, este, a, sé que mi esposa puede estar aquí y pues si quiere podemos ir a ver a sus papás, es, es algo que me gusta mucho, ¿no? La proximidad de que todo lo que tengo y todo lo que me gusta está aquí. Entonces, es, creo que es como, como van saliendo las cosas. Si yo siguiera siendo soltero, este, y tuviera otra mentalidad, creo que no estaría aquí, ¿no? Dices, vámonos, ¿no? Porque es, 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 las oportunidades están allá. Pues sí, las oportunidades están allá, pero como te digo, o sea, tú no vas a llegar como un lead, supervisor, o, o este, no vas a llegar como un director, vas a llegar a, a, a lo bajo, bajo, a lo, a lo cero, ¿no? Y aunque aquí en México tú ya tengas un nivel, tú vas a otro, a otro, otro país con el nivel más bajo. Y el chiste es volver a subir. Entonces, tiene su mérito y yo, y yo entiendo, pero creo que es como, como van saliendo las situaciones y, y cómo te toca, cómo te, te responde la vida, este, qué pasa cuando sales de la universidad, ¿no? Este, y te das cuenta de que te enseñaron de todo, la embarrada, y dices, ¿y ahora qué hago? Y, y tus jefes, ¿no? Dicen, oye, ¿qué pasó? Oye, o sea, todo lo que gastamos. Yo recuerdo que el, el chico que nos, nos invitó a hablar sobre la carrera, te dijo, no, que ibas a salir de viaje, y que ibas a trabajar, y que ibas a andar en un buen carro, y ya llevas seis meses con, con el título y sin, sin trabajo. ¿Qué onda, no? Entonces, son esas situaciones que dices, vámonos, vámonos, ¿no? Y entonces, depende, depende mucho de cómo, cómo tomas la situación. Yo, yo lo que le digo a los, a los chicos es, chicos, ahorita que están a la mitad de la carrera, o a, ya por terminarla, se me salen y buscan trabajo, se me salen y buscan freelance. O sea, tienen que ya empezar a trabajar y estudiar. Es algo necesario que tengan estudios y que ya tengan experiencia. Porque lo peor que puede salir es de que salgan de aquí. Y luego, ¿a dónde toco? ¿Mi portafolio? Sí, no, no funciona. ¿Qué onda, no? Entonces, es muy importante, yo le digo a todos, salgan. Este, yo en la, en la carrera, en, como por ahí por el séptimo semestre, dije, ya es hora de trabajar. Y en mi casa ya me dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya trabaja, ¿no? Salgo, solo estudias, está bien, es tu trabajo de estudiar, pero trabajas algo. Pues, tienes razón. Entonces, salí a buscar trabajo, salí con mi portafolio de tareas de la universidad. Ahí está, vengo por este puesto de modelador y vengo aquí a cobrar tanto. Y el chico que me atendió me dijo, espérate, espérate. A ver, vamos. Tú no me puedes mostrar el portafolio así. El portafolio tiene que tener esto así. Esto es una tarea, ¿verdad? No, quita esto. Necesito que me enseñes que puedes hacer esto, esto y esto. Y lo necesito ver de tal manera. Y se sentó conmigo y en lugar de hacer una entrevista de trabajo, se sentó a darme retroalimentación del portafolio. Qué padre. ¿No? Y dije, joder. Y la escuela nunca nos había dado una retroalimentación de portafolio. Sí. ¿No? Es algo que en escena tratamos de hacer a final de cada de cada cuatro y les damos a los chicos este retroalimentación de su tarea como si estuvieran en una entrevista para que se vayan haciendo la piel gruesa a la crítica este sobre su trabajo, que no lo tomen personal, que se trata sobre el trabajo y lo que queremos es de que suba el nivel. Entonces, cuando a mí me dijeron todo esto, yo salí enojado, salí con tantos sentimientos encontrados que dije, no sé si estoy en el lugar correcto, no sé si esto debe de ser así. Y así lo dejé dormir, lo dejé pasar. Al siguiente día dije, sabes que voy a arreglar el portafolio. Lo empecé a arreglar, lo empecé así, empecé a trabajar algunos proyectitos y empecé a hacer piezas personales. Las metí en el portafolio con lo que él me pedía y cuando salió una convocatoria para entrar a Olavoz Games en Polanco, lo mandé y vente a la entrevista. Entonces dije, mi primer trabajo, ya estoy en el octavo semestre de la universidad y estoy trabajando y me están pagando. No me están pagando como un estudiante, o sea, estoy ganando un puesto aquí. Entonces eso, eso te, te, es lo que yo le digo a los chicos y a estas generaciones es, eso es lo que tienen que buscar ya, ¿no? Estudien y trabajen. El día de mañana, este, cuando vayan a otra empresa más grande, ya sea aquí en México o fuera del país, van a ver que estuvieron, eh, trabajé tal fecha y terminé mi carrera a tal fecha, iban a decir, este chico estaba trabajando y estaba estudiando. Y entonces lo que tú transmites ahí es de que yo como persona puedo, con las dos, puedo trabajar, puedo estudiar y no solo eso, puedo terminar las cosas, me gradué, ¿no? Entonces cuando, eh, una persona que, de recursos humanos dice, aquí hay una persona con compromiso, quien, eh, le pones la, la meta y llega al final. No importa lo que tome, pero llega. Y a la parte sé que puede aguantar ese extra de cargo o esa extra chamba y sé que la va a sacar adelante. Y eso es lo que buscan en todos lados, ¿no? Entonces, estoy aquí nomás hable y hable y hable, bitch. No, 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 todo esto es súper, súper valioso. De hecho, debe ser que ya nos encontramos, nos encontramos en la, en la fase ya en la recta final de, de este show y, y ya te me adelantaste un poco porque mi siguiente pregunta, o bueno, lo que quería preguntarte es, eh, ¿qué consejo darías a, a, a la banda? Este, no sé si quieras complementar un poco más de, ya sea la que va empezando o la que está en medio o la que ya está trabajando, ¿qué cosita le, le podrías, podrías como, a, aportarnos para, este, oye, ¿sabes qué? O sea, ya, ya diste muchísimas, muchísimos tips, muchísimas cosas, ¿no? Pero con qué, con qué, eh, nos podrías, este, cerrar. Claro que sí. Este, vamos, como tú dices, a los que estamos empezando, a los que ya estamos, a los que ya llevamos un rato, ¿no? Exacto. Este, a los que están empezando, es, tienen que hacer una piel gruesa la crítica, tienen que prepararse para la crítica, los que están empezando, sé que son creaciones padrísimas, tienen que dejar que esa crítica llegue a ustedes, escúchenla, no importa quién sea, no importa si fulanito dibuja feo, no importa si fulanito dice lo que sea, o hace esto y no se dedica a lo que yo hago, fulanito te lo está diciendo porque él ya ha visto otras cosas y lo está comparando con otras cosas, entonces fulanito de tal lo que quiere es que se vea tu trabajo como lo que él ya ha visto, entonces ese es su punto de partida de ellos y ese es el punto para ti para que digas, ¿sabes qué? A ver, vamos a arreglarlo, me falta, me falta, tengo que arreglarlo, tengo que arreglarlo, tengo que arreglarlo, ¿no? Entonces, hacerse una piel gruesa por la crítica es algo que necesitan, las nuevas generaciones necesitan eso porque siento yo que las nuevas generaciones empiezan a salir un poquito más frágiles y no están listas para ciertas cosas, no están listas para ciertos conceptos o que les podamos decir, oye, esto no funciona, no, ¿cómo te atreves a decirme eso? Yo puse aquí toda mi vida, puse todo mi esfuerzo y todo esto, pero no, no, esto no es contra tuya, esto es contra el trabajo, el trabajo no transmite nada, es por esto y esto y esto y esto, entonces es importante eso que para mí es la crítica, que puedan tomarla. Para los que estamos ya en medio, hay que aprender a dar crítica. Los que ya estamos aquí y nuestros compañeros suben trabajo, está rifadísimo, mano, no, te quedó chingonsísimo, mano, no, esto quedó padrísimo, eso no es crítica, gracias por el elogio, pero yo necesito que si tú le ves algo me digas, oye, está padre, siento que tal vez la oreja no se ve bien porque esto es así, esto es así y te pongo un ejemplo, ¿no? Y entonces tú como artista que ya sabe tomar, te dices, ok, para la próxima voy a hacer eso o lo voy a arreglar, ¿no? Este, a los que estamos ya en esta industria, este, aprendan, aprendan, síganse, este, sigan aprendiendo más. Yo sé que tenemos un músculo por cierta afinidad, o un músculo por ciertas cosas, una afinidad por cierta técnica, pero si podemos, este, si lo tuyo es 2D, aprende algo de 3D, y si lo tuyo es 3D, aprende algo de 2D, si lo tuyo es de 3D y no, y es videojuegos, aprende algo sobre efectos especiales, aprende a usar Nuke, aprende a usar un software que el cual no hayas usado, este, estamos muy acostumbrados a un sistema de software en el cual son, está basado en puras capas, aprende a usar algo con nodos, entiende cómo funcionan los nodos, hay mucho software potente, que con puros, con puros nodos y programación, logras tú una producción increíble, ¿no? Como lo que es ahora Substance Designer, Houdini, este, Nuke, entonces, cosas como esas, si estás, ya, ya le sabes al Photoshop, les sabes a ese sistema de capas, aprende los nodos, y creo que para los que ya llevamos un rato aquí, este, dénse el momento de, de, de educar, de enseñar, este, enseñarle a las nuevas generaciones, este, lo que nos, lo que, lo que, por lo que nosotros pasamos, lo que tuvimos que pasar, este, cómo aprendimos, y enseñarles a ellos, ¿no? Darles todo esos 10 años sintetizados en, en, en un curso de un mes, para que digan, vale, ¿no? Aprendí, aprendí más este, 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 en un mes, que lo que estoy viendo ahorita, o me está complementando, ¿no? Entonces, eso, eso, eso es mi, los tips, creo, para la banda ahorita, que está en esto. Me parecen excelentes, súper, este, así que súper precisos, muy padre, este, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rich. No, 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 a ti por, por este, por este tiempo, y, pues, por compartir, este, tus experiencias. No, hombre, muchas gracias, gracias por, te digo, también igual, este, contemplar, pensar en mí, este, y qué padre ser oportunidad de, los de VFX. Sí, sí, sí. Y compartir, pues, lo que, lo que hemos, lo que he estado pasando, y lo que hemos vivido, ¿no? Últimamente.